Y ahora vamos a la emergencia en el Caribe Norte, donde los damnificados reclaman por la partidización política de los servicios estatales de parte del FSLN. Elmer Rivas conversó con Limbor Bucardo, integrante del Consejo Político de la UNAP para el Caribe Norte y miembro del movimiento Pri-Lanka, y nos cuenta la historia. Gracias Limbor por esta entrevista. Dos días después del impacto del huracán Iota en suelo nicaragüense, las cámaras de esta semana visitaron Bilwi y algunas comunidades aledañas y constataron la estela destructiva dejada por el ciclón tropical. ¿Cuál es la situación de la población en Bilwi y en esas comunidades dos semanas después del impacto del huracán Iota? El huracán después que ha pasado hasta el momento, las comunidades del litoral sur sobre todo, han perdido todos sus medios productivos, principalmente sus medios de pesca, como sus lanchas, sus transmayos, sus cayucos. Eso significa que ellos tienen que pasar un tiempo prolongado para volver a la rutina diaria. Digo tiempo prolongado, es el tiempo que se estima que ellos puedan volver a recuperar o a conseguir nuevos, porque el huracán destruyó todo, eso ya es irrecuperable los daños. ¿Qué ha ocurrido con las personas albergadas? ¿Continúan en los centros de refugio o han regresado a sus comunidades? En el momento la gente de los albergues se han estado yendo y pueden volver a comenzar en sus comunidades. A muchos se han ido, mujeres y niños, pues han todavía permanecido en algunos albergues. Eso significa entonces, Helmer, que en poco tiempo, o más bien desde ya, que se está viviendo un apocalipsis en el sentido del hambre. ¿Cuáles son las principales necesidades de la población en este momento? Dos cosas. Uno, que las casas que fueron afectadas en Bili y las comunidades, pues las comunidades de los litorales fueron completamente deterioradas. En Bili hay muchas casas que aparentemente están en pie, pero el techo quedaron totalmente deterioradas. Y lo otro es la urgencia alimenticia. Hay muchas necesidades de comida. Yo estoy hablando con una señora de un barrio muy humilde y la señora me decía, mire hijo, yo soy una madre soltera. Tengo siete hijos a mi cargo y nosotros no tenemos comida. Mis hijos están pidiendo comida. Ahí tengo la ropa afuera, me dice. Yo dormí en Interpérez porque fue el huracán. Me destruyó todo, me dice. Y mis hijos, uno no tiene comida. Y otro que todas las ropitas se fueron dañadas. Y lo último que me estaba diciendo la señora era la necesidad de mosquiteros. Se ha proliferado el zancudo y hay muchos piquetes zancudos. Tienen que amanecer peleando con los zancudos. Entonces, él dijo un indicador de que esas demandas que me dijo la señora, eso no es solo de ellas. Cuando uno llega allá a hablar con los comunitarios, allá en las comunidades, las necesidades son más agudas. Sabemos que hay zonas más afectadas, hay algunas menos afectadas, pero al final las demandas son por igual. ¿De qué manera ha afectado sus medios de subsistencia y sus actividades agrícolas y productivas? Todos los cultivos existentes fueron destruidos en su totalidad. Esto no solo en la zona del municipio de Puerto Cabeza, también en el municipio de Guaspán. Hubieron inundaciones y la fuerza del viento destruyeron todos los cultivos. Nosotros anduvimos visitando unas comunidades y la gente nos decían, mira, nuestros yucales, íbamos y arrancamos y rara, se viene, no trae nada. Y cuando arrancamos la yuca está podrida. Mucha gente tenía todavía sus arrozales, algunos arroz cosechados, pero almacenados en campo. Fueron destruidos. Musacias, tubérculos, raíces y algunos granos como maíz y arroz fueron destruidos. Entonces, ellos ahorita están buscando la alternativa a ver de qué manera alguien se le pueda tal vez brindar alguna mano para reactivar los activos productivos agrícolas que la gente lo demandan de forma inmediata. Hay que reconocer que la agricultura no es de hoy a mañana. Lo sembramos hoy, al menos de cuatro o seis meses vamos a ver la cosecha. Y aquí la agricultura se trabaja por periodo, por ciclo agrícola. Aquí no hay tecnología agrícola y la gente trabaja con el clima. Y prácticamente ahorita, en octubre, noviembre y diciembre, que es la temporada de siembra, antes se nos va y vamos a enfrentar carencias mayores. Y ahorita ya el hambre se está viendo en estas comunidades. Y estas comunidades normalmente no se están viendo, no se están visibilizando su situación por ser, pues, aparentemente una zona donde no volvió mucho el huracán, pero por ahí pasó el huracán. Limbor, el gobierno ha anunciado la entrega del beneficio Plan Techo para las familias afectadas. Sin embargo, algunas familias se han quejado y han protestado en Bilgui por presuntas irregularidades en la entrega de este beneficio. ¿Se ha politizado, se ha partidizado la ayuda? En primera instancia, Elmer, por ejemplo, con el huracán, con el paso del huracán ETA, en Bluefield, unos ciudadanos de la sociedad civil organizada estuvieron haciendo algunas ablatones radiales y por las calles recogiendo víveres para enviar, y fueron neutralizados. Fueron neutralizados, inclusive les decomisaron el vehículo, tengo entendido, y ellos manifestaron que, le dijeron que el único, la única fuente para poder hacer, ayudar a la gente es a través del SINAPRED. Si ellos recogen, se lo tienen que dar al SINAPRED para que lo entreguen. Este es un ejemplo que se vio en Bluefield con el ETA. Ahorita con el Plan Techo, Elmer, hay mucha gente que no están siendo beneficiadas porque hubo una forma de distribución o de centrar que no fue la mejor. No fue la mejor, digo, en el sentido que hubo alguna gente que se le dio la potestad que puedan sentar en su barrio y comenzaron a poner, tal vez, alguna sola vivienda, cuatro o cinco familias, y las familias extremamente necesitadas no fueron beneficiadas. Y ellos protestaron, inclusive comunitarios estuvieron haciendo algunas protestas porque, pues, no le estaba llegando el beneficio. Y hubieron algunas personas que fueron negadas. Tengo un conocido de un barrio donde precisamente se llama Rosario Murillo, le están poniendo en los últimos tiempos, que la señora del esposo es inválido. Y cuando fue, le dijeron que ella no salió beneficiada cuando ya la habían sentado. Y yo hablé con la señora, le digo, ¿a qué crees que se debe eso? Me dice, lo que pasa es que para las elecciones de la alcaldía vinieron donde mí y me dijeron que fuera a votar con él. Yo le dije que no le voy a dar mi voto a ellos. Entonces, por eso fue que no... Yo creo que es una represalia política. Ese es un ejemplo. El otro, uno de los líderes del barrio, el caminante, que es el juez comunal, el juez barrial, que fue a censar, censó a su gente y lo llevó a entregar y le dijeron que él era un golpista. Que ese censo no tenía validez. El señor se molestó y se vino a su calle. Ese es otro ejemplo. Otro señor que es opositor reconocido. Igual, llegaron a su barrio, estuvieron sentando. Él no fue con intención de censarse. Él pasó por ahí y le dijeron, bueno, y te aparezcas aquí porque no vas a recibirlo. Eso pasó también con mi familia. Entonces, ¿han habido casos particulares que han estado viviéndose o negándose el derecho plantecho de alguna manera? ¿Cuál ha sido el rol de la sociedad civil en Bilgui y en la costa caribe norte de Nicaragua ante esta emergencia? Vos comentabas hace un momento la experiencia con el huracán Eta y la monopolización de la solidaridad por parte del Estado. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido diferente con Iota? ¿La población ha tenido libertad para apoyar a las familias que lo perdieron todo? Con la experiencia del ETA se vio que mucha gente inclusive se estaban levantando. Porque ante una necesidad la gente no se va a tragar tan al juego. Entonces, ya ahora se ha bajado. Por ejemplo, nosotros como movimiento y a través de la iglesia hemos estado apoyando de alguna manera y no nos han impedido. Pues en lo particular a nosotros no nos han impedido y tenemos entendido que en algunas zonas donde algunas familias han estado o algunas organizaciones han estado yendo a entregar a algunos víveres no se han impedido. Con el Iota ha reducido esa situación. Intentaron, como digo, en el ETA, pero ya hubieron algunas reacciones y eso ayudó a que se vayan calmando.